Saludos a todos y les habla Marilena Torres para Big Health. Hoy vamos a estar hablando sobre alimentación y lactancia. Y para ello se encuentra con nosotros la doctora en medicina naturopática y nutricionista, doctora Norian Pantaneas. ¿Cómo está, doctora? Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias. Estoy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Esto es un tema muy interesante, sobre todo para nuevas madres. Vamos a hablar un poco sobre alimentación y lactancia. Sobre algunos datos importantes que necesitan saber las madres. ¿Qué alimentos deben evitar para poder tener una producción efectiva de leche? Claro que sí. Este tema de la lactancia hay tanta información afuera y yo he escuchado muchos pacientes venir a donde mí preguntándome con mucha misinformación. Muchas gracias por la invitación porque es importante educar y corregir, ¿verdad? Estos malos entendidos que tenemos que ver por otras personas, por experiencias pasadas o demás. En cuanto a alimentación, es muy importante que la mujer se alimente correctamente, que incluya todos los grupos de alimentos, porque en esta etapa de vida hay una demanda mayor de nutrientes, por la cual tenemos que aumentar aproximadamente unas 500 calorías en nuestra ingesta diaria. En cuanto a la pregunta, ¿qué alimentos deberíamos consumir? Pues mira, hay algunos alimentos que ayudan, que estimulan la producción de la leche, porque trabajan en estimular la hormona del galáctago, que es una hormona que ayuda a producir la leche. Y entre estos está la avena. Consumir avena ayuda a producir la leche. Podemos comenzar a comer más avena como tal en el desayuno. Las podemos utilizar como meriendas, no solamente en el desayuno, ¿no? Es una merienda saludable. Utilizar leche de almendra, de avena, perdón. Todos los productos que son deslizados de la avena ayudan a la mejor producción. ¿Qué sucede cuando una madre quizás es alérgica a alguno de los productos y necesita incrementar específicamente esa producción de leche? Sí, cuando hay algunas alergias es importante discutir con su profesional de la salud, porque entonces hay que evaluar qué alimentos sustitutos podrían entonces proveer beneficios que estamos buscando en este proceso de lactancia. Porque también tenemos una variedad de tesis de hierbas que se pueden recomendar y preparar para los pacientes para entonces ayudar a aumentar la producción de la leche materna. Algo sumamente importante, además de la alimentación, es la hidratación. Porque si no estamos tomando suficiente agua, entonces ¿cómo nuestro cuerpo va a ser capaz de producir esta leche? Así que aumentar la higiene de agua, especialmente con estos calores, con el sudor, uno se deshidrata muy fácilmente. Eso es bien importante. ¿Cuánta agua debe tomar una madre lactante? Sí, un mínimo de cuatro litros. Esa es la recomendación general. Pero realmente, para uno saber específicamente para cada persona, hay que hacer un cálculo dependiendo del peso de la persona. que discutir eso también con su profesional de la salud que pueda estimar y calcular qué es lo que requiere específicamente esa madre lactante. Pues yo puedo entender entonces que cuando una madre decide que va a lactar, entonces tiene que estar a la par con las recomendaciones de un nutricionista. Para poder elaborar quizás una dieta que sea funcional a su estilo de vida y al mismo. Sí, otra algo, algo bien importante que los pacientes, las personas que son vegetarianas, tenemos que tener más, ver cómo ayudarlos mejor, porque ya de por sí ellos han eliminado por diferentes razones unos grupos de alimentos bastante extensos que provee diferentes nutrientes que son importantes, que el bebé necesita. Por lo tanto, es importante esa guía nutricional para pacientes que son vegetarianos o veganos. Es importante que la madre tenga o revise sus, digamos, analíticas de sangre para ver cuándo está, digamos, pegar una buena hemoglobina, control en las métricas ideales para poder llevar a cabo su proceso. O sea, ¿cuánto inciden estos números en la producción de leche? El problema va a estar en que el bebé no va a estar recibiendo los nutrientes que necesita para un buen desarrollo, específicamente el zinc, el selenio, la vitamina B12, el hierro, específicamente, que son sumamente importantes para diferentes funcionamientos. Con un análisis de laboratorio podemos ver cómo está la madre y si es necesario, suplementar. Si es algo que la madre no pueda consumir, por ya que sea alérgica o porque tiene algunas creencias, religiones que no puede consumir ciertos alimentos, pues entonces se suplementan con, ya sea oral, intravenoso, por inyecciones, pero hay que suplementar estos nutrientes que se han identificado deficiencias para que no perjudiquen a la madre y tampoco al bebé, porque la madre también tiene síntomas, ¿no? Claro, por supuesto. En el caso de la madre que, digamos, le gustan los dulces o le gusta la comida no muy nutritiva, ¿cuánto afecta la producción de la leche? Pues mira, realmente no es que afecte en relación que va a tener menos producción, en lo que sí podría tener un impacto es en que no tenga todos los nutrientes que se necesitan. Mira, al igual cuando uno está embarazado y cuando uno está lactando, los niños son, los bebés son como, son unos parásitos, ellos van a consumir todo lo que necesitan y más afectada se va a ver la madre, porque el cuerpo tiene la, ¿verdad? Es innato de ofrecer todos los nutrientes a ese bebé. Eso es importante conocerlo, porque a veces las madres, luego de que dan a luz, dicen, yo voy a lactar 24 horas, pero es un proceso un poco, digamos, comprometido, difícil, si usted no lleva a cabo, pues, como debía ser, como se nos recomienda. Tengo una amiga que, por ejemplo, le hago este cuento para que usted me diga si esto es como un mito o una realidad. Tengo una amiga que parió a una niña hermosa y entonces dice, cuando como a brichuelas parece que me cambia el sabor de la leche y la niña, no, no quiero. Eso suele suceder que hay algunos alimentos que cambien el sabor de la leche materna. Sí, cuando estamos embarazadas, todo lo que la madre come, todos esos sabores van a ser pasados al líquido amniótico. Y ya el bebé está, ¿verdad?, comenzando a probar y saborear todos estos diferentes sabores. Ahora, cuando ya el bebé nace y la madre comienza a decidir que va a lactar y de momento quiere cambiar su dieta a una que tuvo muy diferente cuando estaba embarazada, pues el bebé se puede quedar confundido porque no son sabores que antes había probado. Y sí, el sabor de la leche cambia por los diferentes alimentos que consumimos. ¿Quién debe conocer una madre que se propone lactar a su bebé? ¿Cuáles son las herramientas que debe tener? Sí, debe tener una evaluación nutricional. Hay que hacer un análisis de cómo está su estatus nutricional para saber si, ¿verdad?, en qué estado nutricional está la persona y cómo ayudarla y apoyarla. Hay varios nutrientes que son bien claves. Ya mencionamos el hierro, la vitamina B12, selenio, zinc, pero también los ácidos grasos omega 3. Esto es un tema muy delicado porque especialmente el del omega 3 se encuentra el DHA, que ayuda mucho para la formación del cerebro y de la vista de los bebés. Y estos nutrientes en la alimentación se encuentran principalmente en los pescados. Ahora, en el mundo que vivimos, lamentablemente, muchos de nuestros mares, de nuestras aguas, están contaminadas con mercurio. Así que eso es algo bien importante que una madre lactante debe saber en cuanto a cuando vamos a comer pescado porque el mercurio se deposita en el cerebro y eso puede, ¿verdad?, afectar al niño significativamente. Entonces, hay que saber cómo identificar los pescados que no están contaminados en mercurio. Y también se recomienda siempre suplementar, independientemente de la madre que coma pescado o no, suplementar con DHA, un omega que sea más alto en DHA, para entonces poder ofrecer esos nutrientes importantes a ese bebé. Y, en fin, qué complejo es poder decidir, ¿no?, porque esto no es simplemente, como dicen por ahí, darle la dieta. O sea, hay que ir más allá. Hay que ver que yo necesito como mamá, que necesita a mi bebé para poder llevar a cabo, pues, y darle una nutrición adecuada. ¿Cuál es la recomendación que usted le hace a esa madre que pretende lactar y que, pues, está nutriéndose de información que es la que nosotros ofrecemos? Sí. Es muy importante ofrecer mucho apoyo a la madre, especialmente en los primeros meses. Hay tantas preguntas, tantas confusiones, no solamente del proceso de lactancia, sino del proceso de ser madre y, pues, tener que estar fuera del trabajo, las finanzas, etcétera. El autocuidado, la mujer pasa por tantos cambios. Así que ese apoyo continuo, observar bien cómo se está pegando el bebé en el empecho, que haya un buen agarre, que no esté lastimando a la mamá, ¿no?, a la enaria, es sumamente importante. ¿Y usted le interrumpa? Perdón, hay que me interrumpa. ¿Y usted le diría a las madres que se sienten frustradas? Sí. Que continúen buscando ayuda. Que posten la consejería. En Puerto Rico, aquí tenemos el programa WIC, que ofrece consejería para lactancia. Tienen especialistas en consejeras en lactancia que ayudan y ofrecen mucho apoyo. Da mucha educación durante este proceso. En los hospitales también está este personal. Es mantener, el reducir los niveles de estrés. Es muy importante. Porque el tener mucho estrés va a reducir la producción de la leche. Bien. ¿Y cómo podemos reducir el estrés? Mira, prácticas de meditación, musicoterapia, aceites esenciales con difusores, ¿verdad? Con una evaluación también en el campo de la medicina naturopática se pueden ofrecer sustancias, suplementos que ayuden a bajar los niveles de estrés. Porque ese es el detalle. A lo mejor tenemos mucho estrés, pero los medicamentos farmacológicos son contraindicados en la lactancia. Y eso aumenta más. No sé qué hacer en el estrés. Y con la medicina naturopática tenemos una variedad de suplementos y de hierbas medicinales que ayudan a ayudar a bajar los niveles de estrés y son indicados durante la lactancia. Otro factor que reduce la leche, la producción de la leche materna es el cigarrillo, el fumar, el uno fumar o ser fumador pasivo. Eso afecta y reduce la producción de la leche materna. En cuanto a alimentos, más bien son hierbas, ¿no? La menta, si usted le gusta usar el teces de menta o comer dulce con menta, la menta reduce la producción, el perejil reduce la producción de la leche materna y hay personas algunas que la usan como culinario, el sage o en español la salvia. Bien. También reduce la producción de la leche materna, que es la cosita, ¿verdad? El estrés y el río. Eso es importante, eso es bien importante porque no sabemos si estamos ingiriendo o mucha gente lo consume diariamente y no sabe la madre que realmente está afectando la producción. ¿Qué sucede entonces cuando la madre es vegetariana? ¿Se afecta la producción? No, no se afecta la producción. Como quiera, después que estén consumiendo la cantidad de calidad de agua y la adecuada de calorías, no hay, ¿verdad? Los factores que ya mencionamos que reduce la producción, la producción va a continuar, pero la calidad, la variedad de nutrientes que se encuentra en esa leche a lo mejor puede estar deficiente. No le estamos ofreciendo todos los nutrientes que realmente el cuerpo del bebé, del infante necesita porque la mamá no lo está consumiendo. ¿Y qué alternativa tienen para esa madre vegetariana? Una buena orientación en que es una dieta vegetariana saludable porque yo he visto por ahí dietas vegetarianas y las personas piensan que son saludables y no lo son. Mucho eso, hay muchos alimentos congelados que no, que son vegetarianos, mucho fast food es vegetariano, pero no significa que sea nutritivo y suplementar, suplementar las deficiencias que presentan. Entonces, de acuerdo a usted, ¿verdad? ¿Cuál es la dieta ideal o mejor que funcionaría para tener una producción adecuada de leche materna? Sí, una dieta balanceada incluyendo todos los grupos de alimentos. Mira, mientras más alimentos usted consuma que no venga en un paquete o en una lata mejor, todo lo que usted consiga natural en la tierra o si come carne pues de los animales. Esa es la mejor dieta, de verdad, esa es la mejor alimentación porque los alimentos preempacados, procesados, que los ponemos en empaques, en enlatados, no tienen una nutrición completa, tienen preservativo, que pueden, ¿verdad?, pasarse también a ese infante, los colorantes, las azúcares, las grasas, tienen muchas cositas que realmente no nos benefician. Mientras más de la tierra o de la naturaleza usted consuma, mejor va a ser su alimentación y mantenerse hidratado, eso siempre es importante. Mientras más natural, mejor. Correcto. Más agua para tener mayor producción. Para mayor producción. La avena, para mayor producción. Otra cosita que ayuda, tips pequeños para mejorar la producción es usar compresas calientes en el área del pecho, hacer masajes con aceite de castor, ayuda a la producción, aceite de castor penetra y ayuda, ¿verdad?, a estimular y a crear, ¿verdad?, la producción. Pegarse el bebé siempre que puedas, siempre pegarse el bebé, ofrecer primero el pecho antes de la botella. Durante el primer mes de que ese bebé nace, mamá, lactante, nunca le debe dar una botella al bebé, que sea así el papá, que sea tití, que sea abuela, los demás sí, pero mamá, que la identifique, mamá solamente con el pecho, porque una vez, chupar de un biberón es mucho más fácil que chupar del pecho. Si ya el bebé identifica, ay, pero ¿y por qué tú me estás dando el pecho? Si es más difícil, ya yo sé que tú vas a poder dar la botella, ahí comienzan estos, estos struggles y estas peleas y las frustraciones de que el bebé no se está pegando. Es muy importante, sí, en ese primer mes. Lorena, ha sido un placer hablar con usted, porque son muchas ideas y sugerencias que a veces ignoramos, ignoramos, y para aquellas personas que están en ese proceso yo creo que es bien importante, que es importante comenzar en ese proceso de búsqueda, que el bebé esté a gusto y que la madre se sienta que estoy produciendo la cantidad ideal y adecuada para el bebo. Sí. Es súper importante. Así que agradecemos a usted que haya estado con nosotros durante el día de hoy en D-Health y que sea la primera de muchas colaboraciones sobre este tema y otros que van a surgir eventualmente sobre alimentación y nutrición. Gracias. Muchas gracias. Eso es todo por el momento. Regresamos con Mija.